¡Muy cerca! ¡Más cerca! ¡De ti! Muy cerca de ti Siempre estaré muy cerca de ti Y aunque jamás me digas que sí Conseguiré tenerte junto a mí así Tenerte junto a mí tu sombra seré Hasta el final tu sombra seré De noche y día te seguiré Pues sé que tú me tienes que querer así Me tienes que querer Un cariño como el mío Nadie, nadie te dará Y por eso te persigo Hasta que sepas que te quiero, que te quiero de verdad ¡Muy cerca de ti! Siempre estaré muy cerca de ti Y lograré que seas feliz Pues viviré tan solo para ti Así, muy cerca de ti Un cariño como el mío Nadie, nadie te dará Y por eso te persigo Hasta que sepas que te quiero, que te quiero de verdad ¡Muy cerca de ti! Siempre estaré muy cerca de ti Y lograré que seas feliz Pues viviré tan solo para ti Así, muy cerca de ti Pues viviré tan solo para ti Así, muy cerca de ti Pues viviré tan solo para ti ¡Ah, ah, 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 ah!